Son 50 contagios, al menos lo detectado por la administración de Nicolás Maduro. Un récord importante hacia abajo, hacia la baja. Esto yo quisiera que usted lo comentara y lo pusiera en contexto en torno a un balance de estos últimos dos años. Bueno, Joan, la situación es que hay que tener muy claro lo siguiente. Lamentablemente, la información de la agotería oficial en Venezuela ha sido cuestionada desde un principio. Y eso es grave, porque se supone que la información que da el vocero oficial debe ser un mecanismo de enseñanza de las personas, un mecanismo de tener informado a la gente de lo que está ocurriendo, y otro ser positivo en función de que las cosas que están haciendo las están haciendo bien y que la gente lo asuma como esa realidad y asumir esa información como real. Lamentablemente, la información que en Venezuela hemos recibido en mucho tiempo es muy cuestionada por diferentes formas y diferentes causas. Antes del inicio del proceso de declarar la epidemia en Venezuela, nosotros presentamos un trabajo en donde se evaluaron todos los hospitales 3 y 4 y gran cantidad de los hospitales 2 de Venezuela, y ahí se confirmaba algo que se decía, que había un serio problema en el funcionamiento de los hospitales, en la parte de imágenes, en la parte de laboratorios. O sea, ya estaban muy golpeadas nuestras estructuras hospitalarias. Vino la pandemia y eso ha dañado enormemente. Y cuando hablo de la vocería oficial, la estadística que nos han presentado durante los dos años siempre ha estado cuestionada. Y cuestionada primeramente porque la estadística tiene un punto de inflexión muy importante que son las pruebas realizadas diarias. Nuestro país, el máximo que estuvo de pruebas diarias en un momento dado era de 3.500 pruebas diarias, que fue en aquel momento que hablábamos de 1.200, 1.300 nuevos contagios diariamente que lo reportaba la propia vocería oficial. Pero es eso, nosotros siempre dijimos que el número de pruebas era muy poco. Y de hecho me permito recordar a nuestros oyentes que en el 2020 las pruebas, las muestras que se tomaban en Caracas demoraban hasta 15, 20 días por una respuesta. Eso es un mecanismo que nos decía que iba a haber fallas en la información. Y el otro punto que indirectamente nos servía a nosotros para terminar lo que estaba ocurriendo era el funcionamiento de los hornos crematorios en muchas capitales de Estado. Se habían quintuplicado y sextuplicado lo que era su normalidad. Todo esto es para decirte que lamentablemente la información ha sido manejada de una manera muy cuestionable, pero aquí lo importante y rescatar es lo siguiente. Primero, es cierto que en el 2021 aparece la vacuna en Venezuela y todos nosotros fuimos vocería en el sentido de decir que por fin teníamos ya una luz al final del túnel y que con la vacuna podíamos ya estar hablando de una disminución de los casos y apareció el ómicron. Correcto. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que lamentablemente en este tipo de epidemia, en este tipo de enfermedad por este tipo de virus que tiene esta capacidad tan grande de cambiar, no podemos hablar de un absoluto control hasta que aparezca esta vacuna o ese tratamiento que en verdad nos demuestre que controla al 100% de los posibles contagios o que cura al 100% de la persona. Ejemplo, la vacuna del sarampión. La vacuna del sarampión logró erradicar en muchos países del mundo la enfermedad porque es una vacuna 100% efectiva o perdón, un alto porcentaje de efectividad. Creímos nosotros, creemos en la vacuna, pero ya estamos muy claros todos que hay que hacer el refuerzo que la vacuna sola no es un mecanismo para garantizar, evitar la enfermedad y el otro mecanismo que debemos continuar son las medidas de prevención porque el virus no está controlado. De hecho, debemos estar pendientes de información en China que han tenido que hacer una cuarentena radical de una población, de una ciudad completa o de una provincia porque se les escaparon los números de nuevos contagios. Es decir, el virus sigue latente, las variantes siguen apareciendo y el mensaje para la evolución en general es independientemente de la vacuna, independientemente del refuerzo que tengamos, debemos mantener las medidas de prevención para evitar enfermarnos. Y eso forma parte de lo que debe ser un ciudadano, cuidarse para cuidar a su familia. Doctor, fíjense que mañana, para precisar ese cumplimiento de dos años de ese decreto de cuarentena, hablando de ese mecanismo de cuarentena, al menos en Venezuela, dos años de ese cumplimiento, ¿cómo a su juicio ha manejado la administración de Nicolás Maduro este proceso de cuarentena? Porque hubo muchos lapsos distintos, no solamente el 7 más 7, que fue el último que se implementó, al menos hasta el mes de noviembre pasado, pero los otros mecanismos estuvieron bien implementados, quizás eso es parte de lo que ha influido para que en Venezuela ya haya una baja importante en cantidad de contagios. Aquí hay que tener muy claro lo siguiente, los mecanismos que se utilizan para luchar contra una epidemia son muy claros y están escritos, no lo inventó nadie, pero todos están basados en el comportamiento de la enfermedad. El 7 más 7 siempre lo cuestionamos por una sencilla razón, en 7 días una persona que se contagia, demora aproximadamente 14 días para que ella deje de ser un mecanismo de contagio. Y la cuarentena, ¿qué buscaba? Se supone que busca que esa persona enferma sufra su enfermedad, pero que no sea un vehículo de contagio. Y entonces ya el 7 por 7, y de hecho, te hacía el comentario al principio, que la información de un gocero oficial tiene que ser respetada, tiene que ser verificable. Cuando decía 7 más 7, nuestro propio pueblo se burlaba porque decía que el virus salía de vacaciones 7 días, o descansaba 7 días. Ese es el problema cuando se hacen las cosas no basado en la evidencia científica. Porque una cosa es la información desde el punto de vista socio-ideológico, socio-político, y la otra es la información basada en criterios sociosanitarios, que es en función de proteger al ciudadano. El cuestionamiento ha sido ese, e incluso el no haber permitido, sino casi al final, el concurso de diferentes manos amigas que siempre se acercaron para apoyarlos, para luchar contra la enfermedad. Recordemos las propuestas de Fede Cama, las respuestas de muchos grupos, al igual que nosotros, de buscar mecanismos de trabajar en conjunto para, entre todos, vencer la enfermedad. Y digo esto porque cuando se dieron cuenta que la mejor manera de vacunar a la gente, acercar la vacuna al domicilio de la gente, que fue esa decisión de colocar vacunas en toda la farmacia de este circuito privado, de ahí en nuestro país, ya tú estás viendo que la gente acuda vacunada, se mantiene un fumo constante. Sí. Porque tienes la vacuna cerca del domicilio. Está sencillo. Y eso es el mecanismo. Para vencer estas enfermedades, hay que sacarla del contexto ideológico y llevarla al contexto de los ciudadanos. Doctor Jaime, ¿cuándo podemos hablar ya de un proceso post-pandemia? Porque para muchos, incluso algunos países, ya lo han superado, han levantado todas las restricciones, el uso del tapabocas en lugares públicos, en lugares internos. ¿En algún momento estamos cercanos a ello porque podemos hablar de que hemos superado la pandemia o estamos lejos de eso? No, mira, el problema es que este virus nos ha enseñado a ser muy comedidos en ciertas respuestas. ¿Qué ocurre? El año pasado, tú nos preguntabas a nosotros con la aparición de la vacuna y casi todos decíamos, logramos vencerlo. Sí. Y a los meses apareció Ómicron. Aquí lo que hay que tener muy claro es que tú puedes tomar decisiones porque tienes una caracterización muy clara de la enfermedad. Es decir, los países que están haciendo eso es que mantienen también una vigilancia epidemiológica estricta. Y en el momento que ellos noten un aumento sensible de pacientes, regresan a los mecanismos de control. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer todos los países. Y mantener una campaña de concientización del ciudadano que sepa que en un momento dado tenemos que regresar al tapabocas al 100% y al distanciamiento social y medidas muy fuertes porque es eso. El virus nos está enseñando que él cambia y esa enseñanza nos obliga a todos nosotros a hacer un mayor uso de ustedes, los comunicadores sociales, para que sean los grandes educadores de la sociedad venezolana. En el caso de Venezuela, porque siempre ha sido así, ustedes los comunicadores sociales en conjunto con el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Salud, generaban contenidos de educación sanitaria a la gente. Sí. Lo pasa que los llamábamos de otra manera, pero es eso. Aquí debíamos estar en una campaña y en las escuelas. Yo te aseguro que tú en primaria, seguro que hiciste una carcelera para la prevención de alguna enfermedad. Es correcto, es correcto. Y todos nosotros lo hicimos. Acuérdense que los comunicadores sociales y la escuela son los mayores educadores sanitarios que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita en estas posibilidades que pareciera que se va a lograr superar? Es mantenerle la alerta a la gente y esperar cuando tengamos, y repito, ese medicamento que corta la enfermedad en 24, 48 horas, que es lo que hacías cuando te tomabas un medicamento antigripal por una gripe cualquiera. Sí. O la vacuna, como tipo de vacuna sanación, que tú te la coloques y sepas que deshace el coronavirus que sea, que no lo vas a sufrir. Esos son los momentos que tenemos nosotros que esperar para asegurar y dar un mensaje bien claro a la población de que logramos vencerla. Mientras tanto, mantener esa política de llamado a la prevención y de vigilancia epidemiológica porque con todos los países lo que está ocurriendo en China y lo que aparentemente puede ocurrir, que salgan personas contagiadas de esta ciudad como inició la pandemia. Sí. Comenzó en China y terminó en todo el mundo. Es correcto. Doctor Jaime, agradezco incluso esa última reflexión que usted hace. Pues aprovecho para despedir el programa. Agradeciéndole también este tiempo de atención. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanni. Cuídense, por favor. Seguro. El doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela, médico cirujano. Él también es especialista en todo lo que es administración de hospitales y salud pública. Nosotros con él vamos a despedir el programa del día de hoy. Agradeciéndoles a todos los que se mantuvieron conectados con nosotros en esta hora y unos minutos más. Pidiéndoles disculpas por las pequeñas interrupciones, motivo por supuesto de las telecomunicaciones en el país. Sin embargo, todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. Allí los invito a que se suscriban y además activen la campanita de notificaciones para que llegue un correo electrónico a ustedes cada vez que estemos transmitiendo en vivo o hemos colgado algún material audiovisual. La cita el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, Twitter, Facebook y YouTube. En esas tres redes sociales recuerden que transmitimos siempre de manera simultánea. A partir de las 10 de la mañana volveremos entonces con más análisis. Y de todo el panorama político, económico y social de Venezuela y el mundo. Aquí en Punto de Corte Radio. En el control técnico Dani Martínez y Josep Pineda. En la conducción, quien les habló, Joan Álvarez. Arroba Joan Álvarez R. Tanto en Twitter como en Instagram. Síganme por allí. Dejen sus comentarios, denuncias y preguntas. Y podremos seguir interactuando en el transcurso del día. En pocos minutos vamos con el avance informativo. Los invito a que se mantengan conectados a nuestras redes. Que tengan todos el mejor día posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!